Hay muchas personas que salen a 3 de la tarde, 4 de la tarde, entonces lo primero es intentar evitar las horas de mayor exposición al sol, que aunque parezca un consejo que es muy obvio, vemos todos los días a estas horas gente corriendo y habría que intentar evitarlo. Uno de los peligros de la deshidratación podría ser las hiponatremias, que son pérdidas de sodio por el sudor, podrían incluso llegar a provocar la muerte, entonces lo ideal sería consumir sales con sodio y algo de carbohidratos, las bebidas isotónicas, a partir de la hora. Favorecer estos mecanismos fisiológicos de sudoración, que el cuerpo expulse el sudor y no ponerle trabas a la hora de entrenar. Si hemos perdido más de un 2%, pueden empezar los problemas y esto nos marca un poco de deshidratación, un 2% del peso total. Así que, por ejemplo, un deportista que pesa 80 kilos, no debería estar perdiendo más de 1,6 kg de peso en los entrenamientos.